¿Qué es un evento con poco tiempo? La segunda pregunta es, ¿a qué edad comenzó en la industria? Yo empecé desde abajo, como toda persona, a los 16 años, cuando yo tenía mi carrito, pues ya yo, 16, 17 años, yo repartía flyers. A ese entonces, obviamente, no asistía a redes sociales, no es que sea viejo, pero los conciertos y los parties y las fiestas, todo era con flyers, hojas sueltas. Yo iba a la playa, a Ocean Park, y repartía flyers, iba ahí a las escuelas, iba a las universidades, y repartía en varias tiendas selectivas, y dejaba mis flyers y mis cositas por ahí. A los 18, 19 años, ya estaba haciendo mi primer party ya un poco grande. En Área 51, en Isla Verde, ya 400, 500 personas. Ya a los 24, 25 años, ya estaba haciendo ahí ya, pues, anfiteatro, bellas artes, y después, pues, luego a los 27 años fue que hice mi primer soliceo. A los 26, perdóname. La tercera pregunta, ¿qué es lo más difícil de su profesión? Definitivamente, el riesgo. El riesgo es parte fundamental de esta industria, y es lo más que nos aterra a nosotros. Se puede ganar dinero y se puede perder mucho dinero. El riesgo es un factor bien grande en este campo. Lo otro difícil es el requerimiento de los artistas. Mientras más grande sea el artista, pues, más requerimientos piden. Creo que el requerimiento más complejo que yo he trabajado ha sido el de Jennifer López. Pero hay muchos otros artistas grandes también que piden más o menos lo mismo. Pero menos que 100. La cuarta pregunta es, ¿qué es lo más que te gusta de ser productor de eventos? Pues, lo más que me gusta es que yo no siento que estoy trabajando. O sea, para mí es como si fuera un hobby más. Llegar a un coliseo y ver la cara de la gente y ver a todo el mundo feliz y todo el mundo disfrutando de un evento de algo que creaste tú y tú te inventaste. Pues, para mí, esa es la satisfacción más grande que me puede dar. La otra pregunta es, ¿cuáles son los requisitos para un internship o hacer la práctica con usted? Ninguno. Yo siempre le doy la oportunidad a cualquier persona que quisiera trabajar un internship conmigo. Le pueden escribir un email a Isaida arroba nolimitconcerts.com Ella es mi asistente de producción y la que se encarga de todos los internados de la gente en mis conciertos. O pueden trabajar en cualquier evento. Le escriben a Isaida, lo repito, Isaida arroba nolimitconcerts.com Ok, ahora hay una persona nueva, se llama Angélica Rosario. Ella está aquí. Sí, no hay email. Angélica Rosario está aquí. Bueno, no sé si está. Angélica, la primera pregunta que me hace Angélica es, ¿qué objetivos debe tener en cuenta nuestra generación que está por comenzar en la industria? Bueno, pues los objetivos deben de ser, obviamente los más grandes, que quiera ser la productora o el productor número uno en el país o en el mundo. Ese es el objetivo que todo el mundo tiene que tener si te quiere meter en la industria. Pero los objetivos deben de ser a corto plazo, todo subiendo escaleras, no que quiera ser la mejor de la noche a la mañana. Sino que prepárate, estudia, haz tu bachillerato de producción que yo no lo tuve. Para ustedes es una bendición, es una bendición que ustedes tengan este bachillerato de producción, porque yo no lo tuve, yo aprendí a la mala. Preguntando, de presentado, como toda gente que no tiene las herramientas. Ahora mismo ustedes tienen una herramienta que es un bachillerato de producción, prepárense, estudien, gradúense. Bien importante que hagan esos internships, para que aprendan en el campo, para que cuando se gradúen. Y entren en el campo, no estén rookie. Y cuando les digan las cosas, sepan de lo que les están hablando en el lenguaje este de producción. Eso es bien importante. Entonces, vean un mercado, no traten de brincar al choliseo de la noche a la mañana. Empiecen en un paricito, en una discoteca, en 58. Si van a hacer un paricito, haganlo en 58. En discotecas o en sitios exteriores, en sitios pequeños, que tengan mínimo de riesgo. Y así van creciendo, y van subiendo step by step. No traten de brincar escalones. La otra pregunta, dentro de esta pregunta, fue... ¿Qué efectos negativos está presentando la industria del entretenimiento, en especial para tus eventos que se llevarían a cabo en las próximas fechas, como por ejemplo el concierto el 30 de mayo de la banda juvenil C&C? Pues mira, muchos efectos negativos por el coronavirus. Obviamente hay mucha gente que depende de este trabajo. Empezando por los artistas. Los artistas no están haciendo shows. El equipo de trabajo de los artistas. Los venues. La gente que trabaja en los venues, como decir, el Coliseo de Puerto Rico. Todos los empleados del Coliseo de Puerto Rico. Todos mis empleados. Todos los suplidores. La gente de las luces, de los sonidos. Todo el mundo depende de que estos conciertos estén pasando. En estos momentos estamos en lockdown. Todos los eventos están o cancelados o pospuestos. Hay muchos efectos negativos de gente que no están cobrando, que no están traiendo dinero en estos momentos a sus casas. El concierto de C&C O. Esto es exclusivo. No lo hemos hablado, pero no se va a dar el 30 de mayo. Estamos buscando una fecha alterna para ofrecer a fin de año. Octubre, noviembre o diciembre. Nadie va a saber lo que va a pasar. Estamos día a día esperando a ver cuándo viene una cura o cuándo viene algo para uno estar pendiente a estos cambios de fecha. Tengo a Mickey Woods, que lo cambiamos. Tenemos una fecha alterna en junio. No creo que sea en junio. Tenemos otra fecha en octubre, pendiente. Lo de Molusco lo tenemos en agosto. Estamos en Veremos también. Depende cómo esté la cosa. Nadie sabe lo que va a pasar aquí. Estamos del día a día esperando que llegue la cura o que llegue alguna alterna para esto. ¿Qué consejos nos puedes brindar a nosotros los jóvenes para continuar desarrollándonos en la industria? Pues mira, el consejo que yo les tengo que dar a ustedes es que crean en ustedes mismos. Olvidar lo que diga la gente. Tú tienes que encontrar tu pasión. Una vez tú encuentres tu pasión, si esto es de verdad lo que tú quieres hacer, se lo propones. Y deja las excusas fuera. Y go get it. Hazlo. Y olvídate lo que diga la gente. Olvídate que digan que tú no puedes. Que tú prepárate. Para cuando te llegue la oportunidad, tú estás bien preparada. Y si de verdad que esto es lo que tú quieres, go for it. Sin excusas. Ok, vamos a brincar para Cristal Alvarado Salas. Es el otro round de preguntas. Si Cristal está por aquí. No sé si está aquí. Clou, saludo. Angélica Rosado. Súper. A las órdenes siempre. Bueno, vámonos con Cristal. No sé si está aquí, pero... Ok, la primera pregunta de Cristal es ante esta pandemia mundial que se atraviesa, ¿qué ha podido hacer para reinventarse en esta nueva realidad? Pues mira, todavía nada. Todavía nada. Estoy hablando con auspiciadores que me han escrito para hacer varios lives, varios conciertos, live stream en vivo. El problema es este. Los live streams ahora mismo que están pasando, mañana hay uno bien grande que están todos los artistas más grandes del mundo. Es gratis. Andrea Bochela hizo uno gratis, Tomi Torre hizo uno gratis, Cultura hizo uno gratis. Entonces, pues de qué manera ahora mismo yo puedo generar ingresos de un live stream es solo con auspiciadores. Solo que un auspiciador me diga, mira Paco, tengo tanto dinero, consígueme el artista, porque el artista va a querer cobrar. Y la gente, los técnicos para crear un live stream de que ocho personas estén tocando simultáneamente para traerte un live stream, cuesta. So, yo en realidad no es que veo, veo que sí hay que entrar en esa posibilidad, pero ahora mismo no veo el dinero. No veo como ahora yo cobrar 10, 20 dólares por un live stream de un artista o un auspiciador que dé un montón de dinero ahora mismo para un concierto virtual. Y yo creo que nada va a reemplazar estar en un concierto en vivo y ver ahí a tu artista favorito y que se te paren los pelos con el sonido, con las luces, con los visuales. Yo pienso que nada va a reemplazar eso, pero por el momento los live streams están funcionando para que el artista conecte con el público. Pero la parte monetaria yo no la veo por el momento. Ahora mismo no la veo. Ahora mismo yo veo que el artista sea solidario con su público y dé su talento y le cante a su público sin esperar nada a cambio. Eso es lo que yo veo por el momento. En un futuro, pues, será distinto, pero por el momento eso es lo que yo veo. Yo leí una noticia el otro día que una línea aérea Emirates va ahora a hacerle pruebas a todas las personas que vayan a viajar. Antes de montarse en el avión se tienen que hacer la prueba. Yo pienso que nuestra industria definitivamente es la última que se va a recuperar porque son eventos masivos. Aquí pueden pasar muchas cosas y yo estoy hablando pensando lo que pueda pasar pero nadie sabe cómo es que esto se va cómo va a abrir este mercado. Yo no sé si los venues van a abrir de que una fila o dos personas se sientan aquí y hay cuatro asientos vacíos y dos personas y cuatro asientos vacíos y dos filas atrás de esas dos personas que no haya nadie y después dos personas y dos personas o sea, como con cuatro a seis pies de distancia cada persona sobre quince mil personas baja una capacidad a cinco mil no sé no sé es una posibilidad pero o sea, no sé si la gente va a tener que ir con máscara ahora a los conciertos yo creo que hay que esperar o sea, definitivamente va a cambiar yo espero que encuentren la cura y que todo se resuelva pero definitivamente la industria del entretenimiento va a cambiar por esto el próximo rango de preguntas va a ser Chanay Ramos Borrero Chanay está aquí Chanay Ramos Borrero ¿hay alguna manera de poder lucrarse como productor de conciertos virtuales? ¿qué nueva visión tienes de la industria del espectáculo luego del coronavirus? hay solo dos maneras de lucrarse que ya lo dije es o cobrar por el concierto virtual cobrarle a cada persona que quiera entrar a ver a su artista o un auspiciador esas son las únicas dos maneras el próximo las próximas preguntas vienen de parte de Adrián Peña Rodríguez Adrián ¿estás por ahí? Adrián Peña Rodríguez ¿cómo decide a qué artista traer? ¿cómo sí sabe si es una buena decisión? bueno artista básicamente es el artista que esté pegado en el momento obviamente tú ves las listas de venta ves las listas de los de los temas más escuchados en la radio las listas de billboard ves los premios obviamente los grammy premios lo nuestro premios juventud y de acuerdo a todo eso tú sabes que artistas está pegado o no artistas que van subiendo que están haciendo featureings con otros artistas grandes que de repente tú le pones un ojo y quizás ese artista pues ya brinca de discotecas a hacer un venue pequeño como ahora el Coca-Cola Music Hall que iba a abrir ahora el 20 de marzo iba a abrir ocho liceos o sea uno uno va por lo pegado que esté en el artista y como uno sabe si fue una buena decisión eso eso lo refleja las ventas las ventas te va a decir si tomaste una buena decisión o tomaste una mala decisión si ganaste plata o recuperaste la plata o perdiste dinero las próximas preguntas vienen de Eddie Camacho Arroyo ¿cuál fue el primer evento que creaste? el primer evento que yo hice fue en el 1998 y fue la premiere fue la primera vez que yo contraté una banda que tocó un vivo pero una discoteca se llamaba Area 51 en Isla Verde una discoteca nada 400 500 personas pero sí ese fue mi primer evento ¿qué nos recomendarías hacer o aprender para poder llegar tan lejos como tú? si mi meta es hacer eventos grandes ¿cuál debe ser ese primer paso? pues básicamente tienes que creer en ti tienes que tienes que decidir que esto es lo que tú quieres hacer creer en ti olvidarte de lo que la gente diga y tú ir para allá a buscar esa meta prepararte con estudios en este bachillerato de producción si estás estudiando gradúate haz un intern trabaja aunque sea de gratis yo por ejemplo una de las cosas que yo hacía era que a todo el mundo le decía sí no importa si habían chavos o no había dinero yo siempre dije que sí siempre ¿sabes? y después decía mira ¿cuánto vas a pagar? pero yo siempre decía que sí porque de ese trabajo conocía a tres o cuatro personas y hablo compi tuve que interrumpir esto mala mía compi saludos hermanito ese es de los grandes ahí gracias por estar aquí este ¿qué iba diciendo? yo hacía los trabajos yo decía sí voy cuenta conmigo y después le preguntaba a la persona mira ¿cuánto me vas a pagar? porque de ese trabajo aunque sea pequeño o lo que sea conocí a cuatro o cinco personas más y por ahí te vas dando a conocer y por ahí vas conociendo gente vas entrando en la industria eso es clave siempre ¿cuál sería tu mejor consejo? decide lo que quieres y ve y búscalo sin excusa tienes que tienes que buscar tu pasión si eso si algo te apasiona sea lo que sea si algo te apasiona ve detrás de eso olvídate de las excusas y lo que te diga la gente y y ponte las gringolas y no mires para ningún lado y mire para esa meta que tú tienes y that's it sin excusa hazlo y si no lo logras sabes es porque tú no quisiste that's it el surfing es clave en tu vida esencial claro que sí el surfing para mí es primero que nada Jim me hizo porque empecé haciendo a través de una pasión que era el deporte empecé haciendo unas películas que de esas películas hice las premieres y de esas premieres hice los parties y de los parties creé una relación con las marcas con Budweiser para ese entonces después con Cruise Light después con Medalla después con Red Bull y así pues me metí a hacer eventos y sí el surfing para mí y todos los deportes pero el surfing especial me saca la mente del trabajo y me me limpia el espíritu me limpia todo y me hace feliz y todos los deportes también yo sé hago muchos deportes y me gusta pero el surfing para mí es pídate quién me hizo y es lo más grande es el deporte más gufiado del mundo ¿qué herramienta consideras lo más importante? hermano la motivación la motivación para mí es como que la herramienta más grande que tú puedas tener porque la motivación es lo que te hace levantarte para ir al gym levantarte y poner cambiarte dar tu baño y ir a una reunión y ir a hacer esto y hacer una propuesta y levantarte y go get es esa motivación de que tú quieres ser de que tú quieres hacer tu primer choriceo de que tú quieres hacer tu primer evento de que tú quieres que la gente que te conozca tú necesitas esa motivación y nada más la tienes tú nadie te la va a dar la tienes que tener tú dentro de ti y eso es lo más importante que tú estés motivado porque esa motivación es el que te va a hacer grande a ti para mí la herramienta es motivación Joseph Gerena es la próxima persona en el round de preguntas no sé si está por ahí déjame ver aquí ¿quién está ahí? Joseph Gerena ahí está el Gaby agüita tío dímelo Gaby Xavi Colón ahí está papi ese hombre nunca se quito ese hombre siempre estaba macho papi te la doy Xavi mira Kirk el más grande de Miami Kirk Winnie ok ahí está Joseph Gerena vamos en tiempos de crisis y cuarentena ¿cuán importante es para un productor el que pueda contar con mucha versatilidad? pues la versatilidad tiene que hermano la versatilidad para adaptarse a los cambios vienen cambios vienen cambios todo el tiempo vienen los cambios de cómo mercadear un evento vienen los cambios de cómo negociar con los artistas vienen cambios ahora con esto del virus vienen cambios hay que adaptarse nadie va a decir cómo va a pasar estos eventos masivos pero nos vamos a adaptar y hay que ser versátiles y adaptarse a lo que viene por ahí ¿qué consejo le daría a los estudiantes de producción de eventos para que en el futuro tengan éxito éxito y cuenten con buen prestigio? bueno ya creo que ya lo dije pero mano pasión que vayan atrás de su pasión que no encuentren un trabajo porque necesiten el dinero yo en verdad yo empecé en esto y yo no sabía ni cuánto dinero se hacía un productor yo no sabía cuánto dinero se hacía un manejador un productor yo entré porque me apasionaba me gustaba me interesaba me daba curiosidad y no sé por qué dentro de mí me visualizaba como que esto es lo que yo quiero hacer y bueno eso o sea encuentra tu pasión y síguela sin olvídate de lo que te digan y olvídate las excusas no pongas excusas las excusas para otro lado desde su perspectiva personal y experiencia qué hace qué hace qué cualidades debe tener un productor para destacar sobre los demás disciplina responsabilidad y ser un fajón para mí esas son las cosas que te que te pueden ayudar mucho para ser un productor grande próxima pregunta se debería promocionar más la carrera de producción de eventos en escuelas públicas y privadas porque sí o no entiendo que sí claro que sí hay mucha gente interesada en este campo y creo que hay pocas universidades que ofrecen este bachillerato de producción de espectáculos públicos eso sí claro que sí sería brutal cómo visualizas el futuro de la industria de espectáculos local e internacionalmente en los próximos 100 años wow qué pregunta pues malo yo me imagino yo no sé unas luces de esas led que no son ni 3D serían como 20D sabes yo me imagino un sonido de eso de estar allí esas pantallas esas luces súper tecnológicas una cosa brutal pero que sí que no se vuelva muy robotizado tú sabes que los músicos toquen que se vean vivos que se vea el talento que se adelante las luces sonido pantallas o sea los visuales toda esa parte pero que la parte musical se quede que no se vuelva muy digital que no se vuelva muy qué sé yo que se vea el talento del músico próxima pregunta ¿cómo les ha resultado a los productores la incorporación innovación en realidad nosotros tenemos que proveer lo que el artista pida en el raider básicamente el que tiene que adaptarse a los cambios tecnológicos son los suplidores los que nosotros contratamos sonido luces esos son los que tienen que estar al día con todos ¿qué cambiaría de la industria del entretenimiento en Puerto Rico y si lo hiciera ¿por qué lo haría? wow pues yo haría primero que nada yo haría como un sistema más eficiente con Hacienda para los refrendos algo más digital que sea más rápido que esté bien en sync acorde con boletería de los venues de los diferentes venues un ejemplo cuando hicimos las ocho funciones de Monsignandeli íbamos abriendo una función súper rápido como que abrimos una función se vendió queríamos abrir otra en dos horas pues estábamos Hacienda complica un poco las cosas por la rapidez y yo haría algún sistema más como más tecnológico y que nos ayude a nosotros los productores en cuanto a eso también proponía algo con el tax yo creo que puede ayudar mucho a Puerto Rico nosotros pagamos de todo boleto que se venda un 11.5 al gobierno al gobierno de Puerto Rico en el tax y luego de eso tenemos que pagarle si es un artista americano el 20% de lo que nosotros le estamos pagando al artista aparte de lo que le pagamos en los sales tax de la taquilla le tenemos que pagar al gobierno el 20% de lo que cobre el artista si no vive en los Estados Unidos es un artista internacional le tenemos que pagar el 29% yo bajaría ese tax también para que Puerto Rico sea un hub de la música y todos estos artistas grandes vengan a Puerto Rico yo haría algo con el tax también lo bajaría o le buscaría la vuelta porque estamos pagando doble tax más estamos pagando patentes municipales estamos pagando un montón de dinero al gobierno y que está bien es cool no pasa nada pero yo haría algo más para que sea atractivo para que vengan todos estos artistas grandes a Puerto Rico algo por ahí le buscaría la vuelta próxima persona es Priscila Delgado Moya si está Priscila por ahí Priscila Delgado Moya mira eso lo hablaron ayer están diciendo ahí que cool y si he hecho conciertos meneo Puerto Rico he hecho conciertos en Miami y cuando termina aquí te voy con eso ok la primera pregunta de Priscila es ¿cuál es la mayor cantidad de eventos que has producido simultáneamente? pues yo creo que he tenido dos eventos en un mismo día y que he tenido que salir de un evento para ir para el otro dos eventos en un día y once conciertos en un mes es como que lo más que he hecho ¿consideras tener un estilo de vida rígido o flexible? flexible definitivamente flexible porque yo manejo mi tiempo soy mi propio jefe manejar tu propio tiempo y no tener como que horario o que tienes que llegar a tal hora es lo mejor tú haces tus reuniones planeas tu semana planeas tus viajes muchos viajes pero sí me ajusto es súper flexible próxima pregunta ¿ya cumplió con la producción de su evento soñado? de lo contrario podría describirlo eventos eventos hermanos sueños de eventos para mí sería Drake sería Coldplay YouTube esos serían sueños para mí pero producción que he hecho que han sido grandes que han sido súper satisfactorio para mí Mark Anthony Jennifer Lopez Maná todos esos grupos grandes que he traído acá han sido grandes para mí ¿cuál fue su primer error durante un evento? ¿cómo afectó al mismo? y si lo resolvió ¿cómo lo hizo? wow errores durante un evento errores que me han pasado me acuerdo al principio como errores obviamente escoger artistas que he perdido dinero traje un merenguero que pensábamos que que iba a matar en Puerto Rico Omega y perdimos mucho dinero me acuerdo al principio también cuando yo estaba empezando por panismo le di una oportunidad yo tenía un party que tenía que se yo dos mil personas dentro del party y en el peak de la noche como a las dos y media una de la mañana puse a cantar un amigo mío y nadie se sabía las canciones y el tipo cantó dos canciones y había un hueco pero un mosquero allí y eso fue lo peor que yo pude haber hecho en mi vida aprendí ahí los días del panismo y poner a los artistas nuevos que nadie se sabe las canciones al principio bien temprano cuando la gente está entrando bregas bien con él pero no lo pones en el peak de la noche cuando la gente está allá en palo y todo el mundo tapa por pasarla bien y no que un tipo se traiga a cantar ahí que nadie conoce a su música otra anécdota algo cómico ponerle una botella de pitorro por ahí está Edgar Edgar se va a reír con esto ponerle una botella de pitorro en el backstage a Tipe y en un concierto de Wisin Yandel el tipo nunca había oído pitorro y cuando salió a la tarima pues el que esté allí que esté aquí en este live se va a reír porque el tipo hizo un papelón pero al otro día mató al otro día mató pero ponerle una botella de pitorro a un artista no lo haga ¿qué considera indispensable para ejercer esta profesión? disciplina disciplina y pasión disciplina y pasión para mí la próxima la próxima pregunta viene de Jeishla Ortiz ¿dónde estudió y qué? estudié en Sagrado Corazón estudié comunicaciones publicidad y mercadeo no existía bachillerato de producción que lo hubiera estudiado si existiera en mi tiempo pero publicidad y mercadeo me ayudó un montón me ayudó un montón a cómo mercadear los eventos cómo hacer la publicidad que es súper importante cómo tú mercadeas un cierto eso me ayudó un montón ¿dónde hizo práctica? yo no hice práctica yo yo entré a la cancha del banco sin saber lo que estaba haciendo y así fue a mí nadie me dio la oportunidad yo empecé desde abajo y aprendí a la mala y por ahí nos fuimos ¿qué le motivó escoger y seguir la carrera a pesar de la remuneración económica? yo siempre quise estar en la música y yo escuchaba cuando yo empecé yo siempre escuchaba a Angelo Medina produce Angelo Medina Angelo Medina manejador de Ricky Martin Angelo Medina dueño de los cangrejeros de Santurce y todo era Angelo Medina y leía el periódico y Angelo Medina y yo decía yo quiero ser de este tipo o sea eso es lo que yo quiero ser yo quiero ser exitoso este tipo maneja artista produce conciertos eso es lo que yo quiero hacer pero yo no sabía cuánto se ganaba yo no mi mente no era pensando en lo económico mi mente era por pasión yo estaba siguiendo una meta que yo tenía que yo quería crear un nombre y yo tengo una anécdota también de cuando yo era súper chamaquito y la gente yo me presentaba yo no yo le decía a la gente yo soy Paco López o sea yo saludaba a la gente y decía y yo tenía yo no sé 14, 15 yo le decía a la gente Paco López y yo tengo gente cercana a mí que se reía y decía ¿por qué tú dices tu nombre, tu apellido? y yo pues yo no soy Paco yo soy Paco López y yo yo quería desde antes de yo saber lo que yo estaba haciendo yo quería crear un nombre que proyectara éxito y cuando yo vi eso de Ángelo yo dije como que ahí es eso es eso es lo que yo quiero ¿cómo usted entiende que ha cambiado el rol de un productor comparado con años anteriores? pues yo lo único que pienso del cambio es cómo se mercadea un evento el rol de productor es el mismo o sea tú tienes que pagar la plata tienes que proveer todos los riders que pide el artista promocionar el concierto pues ha cambiado por la tecnología ahora un poco más redes sociales antes había más televisión más prensa ahora todo cambia un poco sí el mercadeo de los eventos pero el rol del productor es el rol del productor primer evento como productor independiente ya lo dije en el 1998 en Area 51 la premier de una película de selfie que yo hice recomendaciones o consejos para futuros empresarios ya también lo dije pero nada que busquen su pasión y que vayan sin excusa y go get it no hay excusa ve búscalo y hazlo que tengas que hacer Edmarie Santini Ortiz Rafa Rojo salud hermanito Edmarie ¿cuándo y cómo es que usted comienza en la industria del entretenimiento? ahí ya lo dije también a los 16 años empecé repartiendo flyers por ahí empecé a hacer de ahí brinqué a hacer party del party hice una película de la película conseguí un auspicio de Budweiser para ese entonces de 20 mil dólares con eso hice la película y el party después Scourge Live me dio más dinero y fuimos creciendo hicimos un party más grande después trabajé con Marisa Cassiano hicimos la casa donde el conozco lo que es el reggaetón el reggaetón explota en mi cara después hago el concierto de Tego Calderón después hago el de Sayon y Lennox después de Wisin Yander me contratan empecé a trabajar con Wisin Yander y de ahí pues todo fue subiendo escalones hasta hasta donde estamos dentro de la larga lista de eventos que ha tenido la oportunidad de producir ¿cuál usted entiende que fue el evento clave para su carrera dispuntara a hacer lo que es hoy día? Wisin Yander en el Choliceo 2007 eso fue lo que cambió el juego y gracias a Wisin Yander el Churri dime ahí está el tocayo a la hora de usted elegir qué concierto o evento va a producir ¿qué es lo primero que toma en consideración? ¿cuánto cuesta el artista? eso es lo primero eso es lo primero ¿cuánto es? porque ahí uno va a ser pianela y uno va a ser un gasto el que se quede aquí estudiante de producción que se quede aquí le voy a enseñar ahorita lo que es un pianel y le voy a enseñar lo que es un break even que eso para mí es lo primordial para hacer un evento si tuviese que definir la palabra éxito dentro de su perspectiva profesional en la industria del entretenimiento y su perspectiva personal ¿cómo lo haría? profesionalmente básicamente es llegar a tu meta si tú tú dices desde ahora quiero ser productor y quiero hacer un Choliceo y haces un Choliceo pues llegaste pues pues llegaste a tu meta el éxito personal es salud y familia no hay otra eso es lo que hay partiendo de lo que está sucediendo en el mundo por el coronavirus ¿cómo usted entiende que dicha situación va a transformar o cambiar la industria del entretenimiento? todavía es muy temprano para decir cómo va a cambiar pero definitivamente va a cambiar en el a corto plazo puede ser distanciamiento social dentro de los eventos masivos a largo plazo no se sabe si sale una cura pues creo que todo vuelve a la normalidad pero si no quién sabe viene en cambio pero es muy temprano para decir Mairelli Escobar Rosado a través de su experiencia en el mundo del espectáculo ¿qué evento considera usted que fue el primer logro que le abrió las puertas del éxito en el campo de entretenimiento? 2003 Teo Calderón en Piertel para mí eso también fue un evento porque fue el que brincó el escalón y el reggaetón estaba explotando y me cogió cuando el reggaetón explotó me cogió una experiencia y entonces pues esa mezcla de experiencia y que explotara el reggaetón pues me aproveché y entré por ahí ¿qué recomendación le ofrece usted a los estudiantes que están desarrollando en este campo del espectáculo? eso mismo que vayan al campo que vayan al campo que busquen internship que aprendan que aunque sea de gratis pero que aprendan que entren por ahí porque cuando se gradúen y tengan ese bachillerato pero no tienen experiencia en el campo que busquen ese campo aunque sea mira quiero aprender escribe a los productores yo por lo menos en todos mis concertos tengo dos o tres personas de intern siempre busquen eso es bien importante Greg Salis Lavoy Marrero pregunta ¿cómo es el proceso de pago de YouTube? ¿cuánto pagan por cada view? pues en YouTube yo en realidad no hago eventos por YouTube pero YouTube básicamente 20 mil views para que tengan una idea más o menos paga como unos 30 dólares 40 dólares si vas a hacer un live por YouTube pensando en dinero o lo que sea pues tienes que tener millones de views para que sea algo relevante ¿cuánto dinero recomienda para invertir en alguna promo en cualquiera de las plataformas digitales? buena pregunta tremenda pregunta yo más o menos saco un presupuesto como de 5 mil dólares que lo divido entre Facebook Instagram Google YouTube y todo ese tipo de cosas pero sí en redes sociales cada vez subo más el presupuesto porque es el futuro para promocionar un evento Antonio Román Arbona ¿qué le motivó a ser promotor? ya lo dije Angelo Medina ese nombre éxito todo ese tipo de cosas me motivaron grandemente ¿cómo ha logrado posicionarse como uno de los mejores promotores? ¿cuál sería su mayor consejo para nosotros que vamos en formación? mira un consejo que les voy a dar cuando yo empecé estaba Angelo Medina Pepe Dueño Tony Mojena Maritza Cassiano toda esta gente arriba y yo estaba haciendo paris aquí abajo entonces ¿de qué manera yo puedo entrar? yo no puedo entrar directamente un choriceo con todos estos animales con 20 años de experiencia trabajando con las artes más grandes del mundo es imposible pues tú tienes que coger otra tangente empieza con otros con otras cosas que ellos no hacen ellos quizás no están mirando un bellazarte quizás no están mirando aún hoy día Vivo Beach Club o ahora aquí va a abrir el Coca-Cola Music Hall que es un venue con menor capacidad miren otra otra gente y vayan creando un nombre por esos venues más pequeños y vayan creando relaciones con artistas que van subiendo para que cuando tú estés grande ya tú tú vengas con esos artistas subiendo cuando yo empecé explotó el reggaetón y yo tenía todos los cantantes de reggaetón subieron conmigo básicamente son mis amigos confiaban en mí y eso explotó en mi cara y esta gente seguían en pop en rock para el tiempo que ellos producían cosas grandes y pues básicamente empiecen por otra tangente porque no traten de ir al coliseo si usted le escribe ahora mismo a un agente a un manejador mira quiero hacer un concierto en el Choliseo lo primero que te va a decir es a quién tú has hecho allí qué conciertos tú has producido en el Coliseo qué eventos tú has hecho es que tú le puedes decir se os ve creando un nombre por otra tangente en Miami alguien que está aquí en el chat me estaba hablando de Miami cuando yo me voy el día antes del huracán María porque mis padres se fueron a San Diego donde vive mi hermano mi hermana se fue con mis padres y yo me iba a quedar solo en un apartamento yo vivo en un condado en un piso 20 entonces yo no me voy a quedar en Puerto Rico me voy el día antes de María me voy a Miami explota María cancelo como 7 conciertos que yo tenía pienso que el mundo se acabó estoy 5 meses en Miami vine a Puerto Rico varias veces pero estuve en Miami básicamente y quise empezar a hacer eventos en Miami eso qué hago me reúno con el American Airlines Arena me reúno con todos los manejadores y productores y todo el mundo lo que me dice es Paco ya yo tengo ya yo tengo firmado mis conciertos con Live Nation con Henry Carlin con este con el otro que les compran 40 fechas y 50 fechas yo no puedo competir con hacer una fecha en Miami que la quieren hacer conmigo por la relación más grande que yo tenga con mis hermanos o sea o subo una de Bucinandel con este que yo me senté papi ya le vendí la fecha me compró 50 fechas por todo Estados Unidos y incluye Miami no pude no puedo meterme en la arena en Miami así porque sí porque yo llegué porque hubo un huracán en Puerto Rico y yo llegué a Miami y me quiero meter en la arena eso no es así pues qué hice mi primer concierto traje a Cultura Profética que nadie lo estaba haciendo en Wynwood en un sitio al aire libre nadie estaba mirando ese mercado metí 7000 personas éxito total pues qué paro después hago Residente el mismo año hice Residente en Wynwood en el mismo sitio otro paro nadie estaba mirando a las cosas pequeñas todo el mundo estaba enfocado en América en la Argentina 15.000 personas y yo me fui por otra tangente vámonos por el aire libre en Wynwood y mano me ha ido súper bien he hecho ya 5 eventos en Miami en Wynwood y un paro pero nada una anécdota para que lo tengan ahí vamos con Ana Marce Cáceres ¿alguna vez se imaginó el éxito que tendría? yo sabía que iba a llegar pero no sabía cómo yo no sabía cómo y yo obviamente yo quería éxito en mi vida pero no sabía cómo iba a llegar pero sí quería éxito sí o sí y eso parte de la mentalidad que ustedes tienen que tener ¿cómo abriste No Limit Entertainment? ¿y cómo fue el proceso de crecimiento? proceso de crecimiento yo abrí PL Production con eso con PL Production yo decía mis películas marahuacos a mí me demandaron cuando yo tenía 20 años por creo que fue medio millón de dólares yo tenía 20 años y había tenido una demanda de medio millón de dólares en mis costillas yo por poco me muero yo no tenía medio millón de dólares pero tenía una demanda de medio millón de dólares y tuve que conseguir un abogado que me sacara de ese revuelo en una de las películas de surfing que yo hice uno de los grupos que verbalmente me había dicho sí usa mi música después vio que la película vendió súper bien en las tiendas quería dinero y me demandó por medio millón de dólares entonces tuve que cerrar PL Production salí súper bien de la demanda pero se repele Production después había producciones para colores que eso surgió como del 2000 hasta el 2004 con eso hice otros paris hice un paris en Rincón con medallas hice Tego hice Zion y Lennox en el anfiteatro hice eventos en Bellas Artes un evento religioso de música sacra en Bellas Artes y en el 2004 como que pensando un poco más en grande abrí No Limit Entertainment No Limit Entertainment surge en el 2004 ¿Te podría mandar mi resumen? claro que sí sí claro que sí envíalo al mismo email que dije ahorita isaida arroba nolimitconcert.com ahí puedes enviar uh ahí llegó el puti dímelo Rafi papi ponte por ahí dime dame un request de eso para hablarle a esta gente estamos ready ¿cómo cree que afecta esta situación como la que estamos viviendo actualmente en la industria? pues grandemente como lo dije nuestra industria sería la última que se va a recuperar de todo esto una pausa esa pregunta bien interesante puñeta los poderes llegaron los poderes papá sí señor la puñeta las bestias las que mantienen el choli ahora 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 sí mira que ha pasado mira Rafi coño gracias gracias por entrar aquí tú sabes familia brother aquí estoy leyendo leyendo ya tú sabes la gente preguntando por el negocio que soy portátil tú sabes que siempre una de las cosas Rafi que me están preguntando aquí una de las preguntas que nos hacen es cómo la industria va a cambiar con esto del coronavirus y cómo nos afecta a nosotros yo estaba contestando que los artistas tienen un equipo de trabajo que dependen de shows el venue el coliseo de puerto rico tiene una empleomanía que depende también de conciertos nosotros tenemos suplidores que contratamos que dependen de este concierto o sea esto es una cadena una cadena una cadena cómo tú ves que afecta esto y qué tú ves en el futuro con lo que está pasando no ahora mismo esto esto ya es como uno dice no es recuperable este tiempo que está pasando estos meses y para mí es todo el año sabes este año hay que darlo por ponerle una X tanto por seguridad por la seguridad de los fanáticos sabes la gente va a tener temor en ir a una presentación que a lo mejor estemos casi recuperados y hay una persona y vuelve y se enfoca en el virus tú sabes es bien complicado bien complicado para la clase artística para como tú dices para todos los técnicos los sonidistas es algo que este año lo que lo que vamos a a lamentarlo o sea no tenemos otra no hay otra opción esto es algo que es la naturaleza que es un virus que es una condición de salud que ahí no podemos manejarlo o sea ahí no estamos a querer cambiar el mundo el mundo no está cambiando a nosotros está heavy está heavy está heavy oye Rafi y cómo cómo te empezaste de manager de disquera te ampliaste en tu negocio en producir espectáculos para hacer como un all in one agency o sea tú eres disquera manager productor de espectáculos o sea tú eres como que cualquier artista que va a tu empresa tú le haces todo tipo de servicios que eso es verdad es un palo yo empecé en el 95 en el 95 con el viejo mío el viejo mío era manager de artista latino de merengue y eso y ahí es donde yo le digo al viejo que quería tratar de de cambiar la vuelta y y yo era balbero como muchos saben me paso recordando por ahí yo era balbero y le dije al viejo papi hay un artista que está bien pegado en la calle underground o sea es el top de los top se llama Chesina y si ese artista tú lo coges lo trabaja como trabaja Manny Manuel como trabaja toda esa gente eso es un palo y en verdad él creyó en mí o sea él creyó en ella sí yo le dije trata de trata papi trata de de llevarlos a los programas de televisión para ese tiempo no existió ningún programa de televisión que apoyara el underground trata de 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 que salga en la revista vea en TV guía papi dale portada entonces teníamos un superartista también porque eso eso también es bien importante que en ese tiempo Chesina y por ahí empezamos empezamos a hacer entonces el pastel mío mientras yo estaba en vida era yo era el buki entonces empecé a hacer party en que si en Hollywood que si en Tribüel que si en Egipto en todas esas discotecas había un sitio en algún galú en la copa todo eso todo eso evento yo empecé a a empezar a ver el movimiento cómo era y organizar lo que era un equipo de trabajo lo que era en los días hacer un 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 las dietas hacer un contrato bregar con los depósitos los balances empezamos a organizar lo que era bien underground hasta el sorteo que dio en todos los formatos tú sabes hasta en lo personal y es entretenido es doloroso también y mucha gente cree también que es fácil y uno a lo mejor como tú te ha pasado ahora ok entonces pues que hay muchos que nos van bien no nos va tan bien nos va mal pero tenemos que seguir sabes el propósito del negocio siempre es ganar pero también si a lo mejor no ganas dinero ganas aprendizaje de los errores uno coge y aprende tú sabes claro que hay veces que uno dice Paco que te ha pasado tú haces baja en esto que estoy solo y que dices voy a hacer un evento para 5 personas y lo meto lo llenas a 10 ¿entiendes? nadie sabe nadie sabe o uno piensa abrirlo completo y muchachos tengo que poner la esquina para que nosotros cargamos hacemos lo posible oye Raffi otra cosita que te quería hablar cuando yo me acuerdo cuando Aventura hizo los 5 coliseos corridos que hizo récord para mí eso eso fue como que yo dije diablo yo nunca voy a ver nadie que haga 5 coliseos tú sabes corridos en mi lifetime 5 coliseos corridos cuando Aventura hizo eso para mí era anda para el carajo quién va a romper este récord esto es algo tú sabes que yo no me imaginaba cuando yo hice los 8 de Wisin Yandel fue como que como que si se puede si se puede y y después vienes tú y haces 12 el mundo es infinito para lo que pueda hacer Puerto Rico puede llegar alguien y hacer 20 de aquí a unos años se abrieron unas puertas que por lo menos yo no pensaba que se podía abrir aquí en la isla hasta el día que nunca habíamos hecho se abrió otra puerta hacer conciertos por el día así como cuando una vez yo creo que fue para el tiempo de Yankee que yo dije voy a hacer hasta aquí a las 12 de la noche quiero implementar que la gente se quede despierta para hacer un mercadeo todo eso tú sabes ahora podemos hacer matines los chamaquitos nos apoyaron en 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 ir a la una de la tarde a ver un show en el choli de reggaetón sabes son cosas se cayó la vuelta bueno yo voy a seguir por aquí en lo que a nivel personal cómo es trabajar con gente con tanto renombre y cómo se siente conseguir eso del coliseo de puerto rico tantas veces aquí está ok vamos otra vez zúmbalo te tumban los lives a una hora brother eso es papi una hora dura nada más y nosotros estamos aquí overtime ya nos van a cobrar como el choli nos van a cobrar 10 pesitos más hola papi pues te quiero mucho la gente que siga disfrutando verla en su casa en su familia yo creo que yo creo que de una forma otra esto es una enseñanza esto es una enseñanza a valores a que sigamos valorando la vida a que sigamos valorando las oportunidades a que si antes uno estaba en un tapón y se quejaba ahora uno desea estar en un tapón para que sea mirar a la persona al lado y en respetar respetar cada día más la naturaleza respetar a nuestros seres queridos llamarlos buscarlos y nada paquitín espero verte pronto espero que podamos seguir haciendo cosas juntos y a toda esa gente también que se cuiden que se protegen porque ese virus no 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 está a ti me interesa a la gente a meter mano bendiciones papi igual papi los quiero a nivel personal como es trabajar con gente de tanto renombre y como se siente conseguir el soldado del coliseo de puerto rico tantas veces pues se siente super cabrón no hay otra muchos artistas son buenos amigos crecimos juntos conozco la mayoría de los artistas de reggaetón desde que empezaron uh Ray fan saludos papá eh conozco la mayoría de los artistas desde que empezaron he visto el crecimiento hemos crecido todos básicamente juntos eh llegar a un soldado del coliseo de puerto rico es la satisfacción más grande de un promotor porque es como que seleccionaste el artista correcto la fecha correcta el precio correcto la promoción correcta hiciste todo bien para que se diera ese soldado y y es una satisfacción el día de espérate papi que yo voy a poner a este hombre aquí porque que se lo merece ¿cómo es la competencia con otros productores de otros países? bueno pues aquí en puerto rico ninguna porque cualquier productor de otros países no puede venir a producir en puerto rico eh para eso está el la colegiación de puerto rico que nos protege eh live nation eigii esta compañía cardiana no pueden venir a puerto rico a producir un show sin asociarse con un productor local eh si sales a producir fuera de puerto rico vas a tener toda la competencia pero aquí en puerto rico no li villafañe medina que has descubierto recientemente en la industria ejemplo algo que te haya marcado técnicas o enseñanzas que te han funcionado pues mira eh de industrias que la industria se ha vuelto más más global más mundial eh todos los las giras de los artistas las compra una compañía y entonces esa compañía grande eh eh está monopolizando casi todo hay varias compañías son como tres compañías grandes que lo que hacen es que en vez de comprarle Estados Unidos compran el mundo ofertas globales eso significa que ese artista firma con esa compañía para hacer 100 conciertos alrededor de todo el mundo exclusivamente con esa compañía y eso es lo que está pasando ¿qué consejos nos brindarías para añadirle valor a una propuesta auspicio que no sea lo mismo que otra? me refiero a que no sea poner el logo de la empresa en unos flyers tremenda pregunta aquí es donde viene uno como productor y como creativo de uno brindarle algo diferente a las marcas tú envías una propuesta y le dices a una marca que le vas a poner el logo en la promoción ya a nadie le interesa eso uno tiene que ofrecer miren reeds con el artista uno tiene que ofrecer una experiencia puede ser en la parte exterior del coliseo cuando la gente entre puede ser antes de que empiece el concierto un animador se trepe y regale algo o haga un concurso o tú crearles unos stage seats una experiencia de estar en la tarima a unos clientes que ganaron uno se las tiene que ingeniar pero eso de los logos ya eso pasó eso pasó en el concierto de Jennifer López nosotros regalamos dos carros nosotros hicimos una promoción con Fiat y si tú comprabas la taquilla de un concierto podías ganarte un carro y en las dos funciones que hicimos regalamos un carro en cada función y lo seleccionamos al azar cosa así es lo que buscan las marcas no que te voy a poner el logo aquí de los estudiantes ya se acabó Vicente ¿cómo logras conseguir el budget para los conciertos es tuyo o lo cortea el artista no el budget lo consigo yo el budget es mío yo financié mis propios conciertos no tengo socios soy yo un abrazo de Punta Cana te admiro mucho super papi Punta Cana en la casa de Paradise este año no por el otro año vamos ¿cómo impacta el acto en y a los cantantes? bueno si vives en Puerto Rico y exportas tus servicios a los Estados Unidos tributas un 4% es una diferencia bien grande en los taxis ¿harías un espectáculo estilo residencia en Puerto Rico? claro sí estábamos hablando para hacer todo diciembre el mes entero con un artista vamos a ver si se nos da ¿te gustaría hacer para abrir una compañía pequeña de producción? sí claro que sí saludo Willio ¿no te gustaría hacer un cochela pero en Puerto Rico? no es que los festivales aquí en Puerto Rico como que monetariamente no han funcionado hay que ver cómo se hace Simon Simon Díaz es mi pana ahí está Trololó uy este métete aquí tiquetera Juan ¿cuáles son los elementos claves para crear un business case para comenzar tu compañía de entretenimiento? nada tienes que prepararte si puedes coger ese bachillerato de producción aprender hacer interns y aprender un poco más del negocio Habana saludo la mejor surfer de Puerto Rico dímelo Willio por la situación que estamos enfrentando has tenido que cancelar o posponer el concierto claro que sí el de Molusco el de Mickey Woods y el de Ciencio ¿consideras esencial a los relacionistas públicos en tu evento? claro que sí cacho Maribel Ortiz es la mía saludos cuéntame sobre el concierto de Ciencio en Puerto Rico mi hija de 12 años tiene VIP el 30 de mayo no se va a dar el concierto lamentablemente estamos buscando una fecha alterna para enviar el comunicado y hacer el anuncio oficial esto es un piano esto es lo más importante para un productor es un documento tú pones aquí yo puse aquí artista X puede ser cualquier artista que vayas a traer el Benny donde lo vas a hacer el día del concierto quien es el promotor vas aquí esta es la ok ves como se divide primero viene VIP P1 P2 P3 P4 P5 P6 estas son las secciones está la sección de VIP que tiene 240 sillas el venue no tiene cons sobre esas sillas son 240 sillas al artista obviamente siempre piden unos VIP eso va a ir la versión 200 le pones un precio y eso te da un total vas al P1 que es arena tienen 1156 sillas y así haces lo mismo le pones un precio y te da el total y así haces todos los P1 la WHA es wheelchair esas son las sillas de impedir todo lo demás son esta es la capacidad de un coliseo el coliseo de Puerto Rico estos son los uno le tiene que dar 100 taquillas al venue por contrato por si no lo sabían estas son las taquillas que más o menos se reparten entre auspiciadores intercambios entre una cosa y otra usualmente esas son las taquillas que se le dan al artista cuando tú ves aquí están todos los precios por secciones y por lo que te da este total esto es un precio a veraje más o menos ni es caro ni es barato es un precio módico que te da una veraje de 53 dólares vamos ahora a los gastos esto es súper importante cuando tú vas aquí tú pones artista lo que te cobra el artista en este caso yo no puse nada porque esto es como un contrato tú tienes varias varias maneras de hacerlo esto es un contrato por le de 100 mil dólares garantizado que le tienes que pagar al artista versus 80 20 significa que si tú vendes una taquilla le tienes que pagar 100 mil dólares al artista vendas o no vendas si el artista si el neto pasa de 100 mil dólares pues se divide 80% por el artista 20% por el promotor si este aquí va a los airfares pues le pones aquí en pasaje si es 100 mil más gastos porque hay muchas maneras de negociar con el artista si es más gastos por el que tienes 20 mil dólares en pasaje pones aquí 20 mil dólares en hoteles por el que te gaste 12 mil dólares en que son las dietas por el que te gaste 5 mil dólares que son depende de lo que diga el contrato vas a support talent si tienes otro talento box office renta la renta es 25 mil dólares lo mínimo con un 10% de la capacidad puede llegar hasta 85 mil dólares todo lo demás está incluido 8 rent ticket included in rent security included in rent cleaning la limpieza ambulancia todo lo demás está incluido en la renta esto es bien general esto no es un artista en específico yo tiré números a lo loco para que ustedes vean cómo funciona esto tú pones aquí por el luces y sonido que lo que el artista te pide vale 75 mil dólares sound backline 40 mil pyro stage manager production coordinator production manager conflict labor rigors transportación production staff catering bank wire service insurance worker compensation insulina la póliza del fondo el tax las pantallas laterales si te vas overtime o no aquí tienes los gastos de publicidad voiceover video editing voz shelter toda la promoción press conference social media radio si tienes billboards todo tu gasto 361 mil dólares ¿verdad? si tú vas a 361 mil dólares por lo que tú hagas un sold out si tú haces un sold out tienes 739 mil dólares voy a poner aquí 739 105 tiene 739 mil dólares 105 credit card fees si la gente paga con tarjeta de crédito aquí están los fees por tarjeta american express tiene un fee visa tiene un fee mastercard tiene un fee esto lo calcula solo tienes 21 mil dólares en gastos de tarjetas de crédito city tax estos patentes municipales askas vmi tienes que pagar askas vmi eso te lo calculas solo de acuerdo a lo que tú vendiste este sería el gross después de estos gastos estos son los gastos netos tuyos sponsorship por el que yo conseguiste 40 mil dólares en oficio tienes 385 mil dólares la garantía del artista son 100 mil so de los 385 mil dólares como pasaste los 100 mil dólares y sobra más de 100 mil dólares te vas al 80-20 el 80-20 sería 308 mil dólares para el artista 77 mil 152.70 para el promotor esto lo que te dice es la magia del del break even so el break even lo que te dice en este caso por estos números que yo te tiré aquí a lo loco te da un gasto de 360 mil dólares en este concierto y un aderaje de 53 dólares so si tú vas a tu calculadora tú haces tus gastos de tu party y tú le pones tengo 360 mil dólares en gastos tu averaje del precio significa entre el precio más caro y el más barato tu averaje para cagar los números es en este caso es 54 dólares so 360 mil entre 54 me da 6.600 tickets en break even so yo tengo que vender este artista me tiene que vender 6.600 tickets para break even para no perder dinero para recuperar tu dinero y luego de 6.601 en adelante es ganancia so esta es la magia de producción el piano so tú tienes que tener esto es lo más claro que tú tienes que tener en tu negocio esto es choriceo olvídense de choriceo si tú haces un party en eco Víctor González mi hermano el dueño de eco tú haces un party en eco y eco la tarima ponle que todo te cuesta 5.000 dólares el artista te cuesta 10.000 seguridad 5.000 promoción 5.000 tienes 25 tienes 30.000 dólares 30.000 dólares en gastos si tienes 30.000 dólares en gastos y tú vas a poner una taquilla que te cueste una taquilla en eco ponle que 25.000 dólares si tú pones 30.000 dólares lo divides entre 25 tú tienes que vender 1.200 tickets 1.200 taquillas 1.200 personas te tienen que pagar la entrada en eco para tu clima seguro todos tus gastos y 1.201 en adelante es ganancia eso si metes 2.000 personas y 1.201 en adelante es ganancia eso si metes 2.000 personas tienes 800 800 personas que te pagaron por encima de tus 1.200 el break even que es ganancia para ti eso es lo más importante de un evento cuando tú haces un evento tú no dices ah yo voy a hacer un party pues a mí la primera persona es Aníbal Santiago el dueño de Cool Runnings yo tenía 17 años o 16 años yo ni sé qué edad yo tenía él me sentó y me puso un papel Paco cuando tú vas a hacer tu party tú pones y tú escribes tus gastos el artista te cuesta esto el pasaje el hotel la transportación todos estos son tus gastos tú vas a poner tu taquilla cuánto cuántas taquillas tú tienes que vender para recuperar tu dinero y yo ahí como que no entiendo lo que tú me estás diciendo pero esa es tu biblia ese es lo que tú tienes que llevar mira aquí te bajas la manga y tú hacer tu análisis antes de tú decirle sí o no que quieres traer a ese artista por eso cuando tú le preguntas a un artista cuánto cuánto me vas a cobrar cuánto es son medio millón de dólares pues tú haces tu número y tú ves tienes que poner la taquilla a un nivel que tú puedas recuperar ese dinero para atrás montar un concierto de YouTube es costoso y YouTube cobra dos millones de dólares eso por eso es que nadie ha traído explica una pérdida antes de hacer estos eventos también si quieres tener un nombre con reputación y tú ser una persona responsable si tú te vas a meter en un evento que cuesta 100 mil dólares make sure que tú tienes los 100 mil dólares en la cuenta de banco por si tú pierdes todo tu dinero tú tengas cómo pagarle a los suplidores y a todo el mundo con esa pérdida porque si tú pierdes en un evento y tú no le pagas a la gente y tú después quieres hacer un evento nadie te va a trabajar el evento de gratis nadie te va a hacer el evento porque tú ya empiezas con una reputación de que tú no pagas de ahí viene la disciplina de ahí viene todo este tipo de cosas ah mira aquí está esta persona que lo va a conectar cuando vemos esto nos damos cuenta que hemos tenido buenos profesionales Winnie Cholo si Chacho Cholo es una enciclopedia en producción y Winnie también está en buenas manos mira ahí está Chú dímelo para aquí ahí está el gran Luis dímelo Luis ¿qué está pasando brother? mira para que sepan a toda la gente que está estudiando producción Luis que le decimos chulo de cariño él maneja lo que es Vivo Beach Club ese venue tan importante para grupos y plataformas que no son el choliseo es una alterna bien importante para la producción de espectáculos en Puerto Rico ¿cómo ahora mismo Vivo Beach Club está bregando con todo esto del coronavirus? ¿qué tú ves para ese venue en el futuro? ¿qué va a pasar con esto? ¿cómo Vivo Beach Club quizás pueda hacer un social distancing de seis pies entre cada persona? ¿cómo va a pasar esto? ¿qué tú ves? a mí al ser un venue a aire libre que no tengo asiento el social distancing se me hace imposible exacto es súper complicado estar buscando estar leyendo qué se puede hacer y en verdad no le veo salida próximamente a esto o sea Mimin hablando de por lo menos octubre viéndolo como con buenos ojos pero eso del social distancing es un concierto como es un venue como Vivo al hospiteatro el mismo Coca-Cola que también viene por ahí son cosas que que complican entonces también se baja la capacidad de tu venue o sea ¿qué tengo que hacer? venderte aquellas más caras en momentos críticos es imposible imposible es bien complicado nada más lo que toca es reinventar ver qué se puede hacer buscar otras alternativas de entretenimiento para la gente ¿qué conciertos tú tenías antes del coronavirus que tuviste que posponer? yo tenía los after parties de Afro Nation que eran 15.000 personas wow sí ese festival grande yo tenía una semana de after parties allí tenía actividades privadas bodas ¿qué te puedo decir? tenía dos actividades privadas de la gente de afuera porque a mí me alquilan muchos el venue un buyout tenía el festival este Rock Teddy en junio tenía bueno muchas cosas más cosas que tenía tenía planeadas para agosto septiembre octubre que están en hall porque hasta que no sepamos qué va a pasar con esto pues no uy ahí está Mike Towers ahí está Mike Towers conectado papá por algo duro se viene por ahí este nada pero como estabas diciendo este muchas veces que están implementando en producción este piensan en te ven a ti ven a estos productores y ven el choli y yo les digo a todo el mundo hermano qué cool que esa sea tu meta pero tienes que cubrir todas las bases en esta industria claro tú empezaste como yo empecé repartiendo flyers y yo empecé en esto y abajo un pana mío que trabaja con Yankee Néstor de la Mota me metió en esto el gran Néstor de la Mota y empecé por ahí en eso y empecé repartiendo flyers montando luces trabajando en la entrada montando el party trabajé contigo en tu party de 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 claro chacho de empyre en la casa de empyre en la casa de la escuela de todo el mundo sí pero bien importante que le estaba diciendo como que yo no quiero que estos estudiantes de producción estén enfocados en brincar al choli hay que subir los escalones yo pienso que bellas artes es una plataforma bien buena para empezar vivo no necesariamente tiene que ser el área grande de la playa si ustedes tienen unos boardrooms que son para mil personas tengo un área que tiene una tarea bien pequeña que caben 300 400 personas exacto y también hay artistas igual que los artistas los artistas tampoco se pueden precipitar a que viene a hacer un choliceo bien rápido porque puede ser el fin de su carrera exacto y ustedes ustedes también tomar el ejemplo Lunai todo el mundo decía que estaba listo para hacer el choli ¿qué hizo primero? hizo vivo lo partió lo llenó y ahora eventualmente cuando se pueda irán a hacer el choli es igual que le digo a todos los artistas hermanos vengan hagan el concierto conmigo acá primero ¿por qué? porque la experiencia del club de vivo es diferente no estás confinando un asiento es más un party es otra experiencia y ustedes también ayudan al promotor tú también te puedes sentar con un promotor nuevo y decir tú tienes este artista pues mira yo te voy a yo te ayudo con la renta te ayudo con la seguridad las barras son mías ustedes también ayudan a cualquier persona nueva aquí te están escuchando estudiantes de producción que quizás tienen una idea como contamos con la cervecería nosotros metemos a la cerveza como auspiciador y con eso bajamos unos costos ya contamos con tarimas ya contamos con camerinos la comida todo el catering transportación hoteles se los puedo facilitar y a mí me encanta ayudar porque a mí me ayudaron mucho tú me has ayudado Carlos me ha ayudado Chimi Pina que Pina lo conozco de Santa Juanita me reportaba con él a Bochalito toda esta gente porque en esta industria lo más importante es esto lo has dicho comunicarse y ser leal y ser tener palabras en esta industria tú te das mal con alguien hermano te jodiste tu nombre es lo único que tú tienes aquí cuando digan tu nombre el chamaquito perdió a chabón en el evento pero le pagó a todos los suplidores respondió y respetar a todo el mundo que trabaja en la industria no importa lo que haga es vital para tu evento exacto bueno gracias Chú gracias por conectarte gracias por el tiempo papá lo único que voy a decir nunca escanime en dos cosas seguridad luces y sonido eso es primordial en tu evento si tú no tienes esas cosas pasando en tu evento vas a tener una experiencia que no va a ser buena claro que sí gracias por esa palabra éxito y a los estudiantes allí en vivo a la ola porque todos citan se comunican dale papi gracias brother ten un buen seguro cuando vayas a hacer un concierto ten un buen seguro bien importante Dios no lo quiera pase algo una pelea le rompieron una botella a alguien encima tú no tienes buena seguridad pasa algo alguien se cae borracho tienes que tener un buen seguro Pepi Suárez es la bestia y está ahí y Mike Tower sigue ahí Mike si estás ahí Zumba métete para hablar de la idea que teníamos contigo el bubleque el diablo el duro vamos para el agua cuando empezaste ahí están dando reyes que me recomiendas para después que pase esto ha hecho dale tiempo a que pase todo esto dale tiempo y cuando pase todo empieza abajo mira ahora mismo tiene el ejemplo ahí de Chubo de Vigo Beach creo que tiene unos venues bajo techo que son como unos bordes pequeños de 400 personas empiecen con un party pequeño ahí que el riesgo es mínimo y entre tus amistades entre no tienes que gastar tanto en publicidad haces un un budget de social media y promuévelo por ahí bueno quien más está por ahí Karen Padding Univision Karen Padding Univision sí el mejor consejo es ahorrar para tiempos de crisis también siempre tengan un presupuesto para cuando no estén produciendo pues 58 ya mismo ya mismo abrimos el club si Dios quiere cuando todo esto pase que no sé cómo va a pasar también esto pero hay que ver el día a día vamos a ver si entra la máquina de guerra ¡Ves Santiago en la casa! coño hermano empezando felicitándote por la iniciativa que tienes con los estudiantes y y nosotros si nos ponemos un granito quién lo va a poner hay que tratar de apoyar a la nueva generación nosotros llevamos muchos años en esto y y vamos a apoyar a los próximos así les felicito vi ahí entre cantitos y la información bien buena vi a Rafi este hay que hacerlo los muchachos desagrados y todos los jóvenes hay que apoyarlos porque cuando nosotros empezamos en esto hermano no había quien nos diera nada nada papi papi del banco así del banco de jugar superior en Puerto Rico ahí para jugar en la NBA y todo ahí como que era ¡hey! pero la verdad que te felicito yo creo que todos los que estamos en la industria en este momento es sharing knowledge hay que compartir conocimientos mejorar la industria mira el bachillerato de sagrado fue así mismo salió de una conversación que teníamos en el colegio de productores hace muchos años y me acuerdo que querían dar unos cursos así como de educación continua y yo di la idea de ¿cuáles por qué no hacemos un bachillerato? y de ahí se llama el presidente de la universidad José Jaime y el presidente nos dio hicimos el bachillerato nos pusimos a trabajar y ni pereza de acuerdo hace muchos años y te digo que hay que hacerlo porque si no lo hacemos nosotros los que estamos ahora como decimos en la escena como lo cogiste tú lo cogimos todos nosotros así que les felicito porque estás haciendo un live y con tu experiencia eso es bien bueno ¿cuándo tienes el próximo evento para los estudiantes? ¿cuándo es el próximo? la semana que viene ya vimos la primera la primera este webinar pasado el seminario ¿verdad? sí porque es como un crash course el negocio de nosotros es una que corremos por eventos propietarios que es nuestras propias marcas como que nuestra especialidad y se habló mucho de la creatividad se habló de la preproducción y ya para la semana que viene empieza la producción y seguimos por ahí para después Q&A contigo que también ya Paco y yo hablamos que vamos a tener a Paco presente cuando tú digas en esos web por ahí vamos a seguir así que Paco te felicito y nada a todos los estudiantes eso que estamos haciendo de verdad es por ustedes para que esto siga creciendo la industria y vale brother pendientes a Sparkoff a Hasbro a Rafael Santiago papi a tu Freddy para que estén ahí esos seminarios bien importantes eso es eso es seguimos brother un abrazo papá así que no vale bueno seguimos ahí y Coldplay Coldplay entre 1.5 y 2 millones también Drake 2 millones yo estuve con Drake cuando cuando palo de Bad Bunny yo fui uno de los que estuvo ahí en ese momento de Bad Bunny y Drake y cuando se conocieron cuando fueron al estudio y mano 2 millones de dólares y para Puerto Rico cuando un artista te pide 2 millones de dólares más tienes que pagar renta y tienes que pagar otras cosas o sea te trepa porque es 2.2 2.3 millones o sea las taquillas van a ser también tan caras que no creo que lo aguante Puerto Rico y es lamentable porque es un concierto que en verdad yo quería hacer alguna vez he hecho un concierto en RD si hice el festival de Paradise en Capcana hicimos ahora en el diciembre del año pasado Alejandro Pabón en la casa puñeta sí señor para que no sepa aquí Alejandro Pabón es el responsable de traer a Bruno Mars a residente en el Irán Bíctor a Bieber Justin Bieber Katy Perry un verdugo un animal de la industria sabe mucho estamos aquí hablando con los estudiantes de Sagrado de todo esto del coronavirus que esperemos en Dios que todo esto pase pero pero mano por el momento no se puede hacer nada estamos viendo noticias que tú piensas que va a pasar en el futuro esto es social distancing o sea de 15.000 personas en el Choliceo quizás pueda bajar a 5.000 personas con con una distancia entre persona a persona o sea que tú ves qué puede pasar con todo esto porque yo yo estoy bruto como quien dice estamos todos sin saber un poco la expectativa porque es cada día esperando ver las noticias nuevas pero va a cambiar yo creo que la salud de la gente ahora la vamos a tener más en cuenta va a ser unos procedimientos tan bien distintos que vamos a tener que tener en cuenta que eran cosas que antes no teníamos ni que pensar definitivo estoy pensando hasta en nuestro caso como productores los seguros ahora que se enferme en un evento y a quién le van a checar eso y como nosotros como promotores nos vamos a proteger de eso o si las compañías de seguro van a responder por eso mucho riesgo eso es tremendo punto yo ni yo ni había pensado en eso te digo yo me paso pensando en todas estas cosas la incertidumbre esta que nos está matando porque nosotros no sabemos realmente cómo va a ser todo después vamos a salir pero la gente va a ir a los eventos ustedes los que están conectados están dispuestos a conglomerarse con mucha gente y volver a la normalidad así tan rápido van a esperar a que salga una vacuna o la cura está el 100% seguro vamos a ir con máscara que va a ayudar y que tengamos gente sanitizing antes de entrar o no o sea muchas cosas que no sabemos yo vi ahora que Emirates la línea aérea va a hacerle prueba a todas personas que viajen tú te imaginas que eso va a ser en los conciertos que te tienen que hacer una prueba si tú tienes el virus o no y eso es otro gasto eventualmente ahora lo está pagando el gobierno pero eventualmente concierto el promotor no es concierto no es que no lo van a dar para nosotros sería un gasto nosotros eso es un lujo como quien dice o sea no es algo esencial entonces pues esa incertidumbre es lo más que a mí ¿verdad? nosotros teníamos muchos shows ahora en mi sector todo lo que estamos componiendo pero nosotros no sabemos a lo mejor si tengo en agosto pero va a pasar o no sigo haciendo planes sí o no yo también yo estoy papi en agosto pero yo no sé hay que esperar día a día en verdad ni tú ni yo podemos decir nada en noviembre es que vamos a hacer un concierto en verdad nos podemos dar en la cara nosotros mismos porque quizás es febrero del 2021 nadie sabe quizás es noviembre quizás es diciembre pero no sabemos hay que esperar sí y como será hermano como hay que ver como el cliente como el consumidor la gente va a reaccionar y nosotros ¿verdad? definitivo el riesgo o vamos a estar todos bien a realmente ir a algo a pasarla bien aunque sea más pero trabajo ¿verdad? de lo que vivimos pero otra cosa que estábamos hablando es de los conciertos virtuales yo le estoy explicando a la gente que mi percepción tiene dos opciones o cobrar pay-per-view quieres ver el concierto virtual lo cobra o un auspiciador que pague pero en realidad lo que puede dar un auspiciador a lo que cuesta el grupo va a querer cobrar los empleados técnicos van a querer cobrar para tener 10 personas conectadas el baterista el de la guitarra el del bajo eso cuesta cuesta yo no veo mucho dinero entonces todo el mundo lo está haciendo de gratis mi torre lo hizo gratis cultura lo hizo gratis mañana hay un concierto que están los artistas más grandes del mundo gratis yo pienso que es un momento de que el artista conectar con el público que no lo van a cobrar el consumidor lo que quieren es en este momento ser solitarios todo el mundo está pasando por esta pandemia y mano vamos a darle entretenimiento a la gente que está cansado de estar en las casas pero yo no le veo por lo menos ahora mismo el negocio detrás de los conciertos virtuales porque yo tampoco no se lo veo lo he hablado con otros colegas sus manejadores como que se siente mal uno ahora mismo venir a cobrar obviamente todo el mundo lo está haciendo claro pero es momento de darle a mano entonces pues tú sabes no es yo veo más un movimiento de manejo que de un promotor como si yo soy manager de un artista pues lo hago yo con mi artista pero para que voy a necesitar un intermediario un productor para qué para hacer un live con mi artista para su público comer un chol y poner al equipo de producción y hacer la publicidad es otro mundo yo no lo veo tampoco por el momento no lo veo lo otro los estudiantes de Sagrado que están conectados aquí yo estoy en Sagrado eres capitán del equipo yo estoy en Sagrado yo estoy en Sagrado pero comunicaciones no existía bachillerato producción pero estuve allí comunicaciones pero hablándoles a ellos les estoy diciendo que no traten de brincar queremos ir para el Choliceo sino que hay otras hermano empiecen de abajo cojan su bachillerato hagan un internship brinquen hacer unos parisitos quizás discotecas o venues más pequeños Chuse con esto ahora de Vivo Beach Club él tiene esos sitios cerrados ballroom pequeñitos de 400 personas que tú le aconsejas a ellos mira empieza por aquí crea un nombre es como imagínate tú y yo pasamos entonces estudiando que queríamos hacer Kaley Perry le escribimos un email y decían le preguntaban a Angelo Medina mira quién es Alejandro Pabón quién es Paco López decían chicos olvídate de eso ¿me entiendes? y no es como que me lo dice ¿verdad? siempre me lo han dicho ah pero no yo tengo a alguien que ponga el dinero lo otro el dinero lo tienen mil personas es el trabajo de uno y esa confianza el nombre claro y de abajo pues empieza ¿verdad? moviéndose así nosotros siempre estamos pendientes de todo lo que pasa desde lo pequeño como que todas las industrias hacen pequeñas como en todo entonces pues nosotros estamos viendo y cualquier persona que se empiece a mover esos parisitos que ve promociones que hay cosas cool que están saliendo en las redes que son distintas en eco en diferentes lugares nosotros siempre tenemos el ojo porque sabemos todo lo que está pasando claro y donde está yendo la gente o sea es importante y bueno así mismo se empieza a un día que empiezan a conocer a la gente empiezan a conocer a uno tienen una relación un día te digo oye quiero que me ayudes en esto porque pienso que tienes el potencial y así mismo se empieza y tú lo sabes mucha gente ha empezado así y después da un boom grande o sea que ha empezado a moverse en la industria desde grassroots como decía desde el principio y orgánico y así van a aparecer las oportunidades con el que lo hace bien y el que le gusta y que sepa va a llegar porque aparecen las oportunidades nosotros mismos nos fijamos y nosotros todos nos estamos en la mano super papi pues otro grande de la industria Alejandro Pabón gracias por tu tiempo brother un abrazo bro dale papá yo voy a cerrar esto ahora dale produce Paco López le estaba contando a la gente que yo estaba intimidado porque estaban todos estos productores grandes y yo era mi primer choliseo y yo voy a donde Andy y le digo Andy yo estaba haciendo el texto de radio que para ese entonces que en paz descanse estaba Abdiel el de la mega que lo extrañamos un montón un montón yo estaba haciendo el texto para enviárselo a Abdiel y el texto era ya tú sabes que si la película Wisinandé le echó liceo marzo antes era marzo no era diciembre nuestra fecha de Wisinandé marzo 14 y yo al final yo le digo Andy 2007 yo le digo Andy pongo produce Paco López al final yo no me atrevo y Andy me dijo pon produce Paco López si no lo pone el anuncio no va a salir y gracias gracias por eso porque tú también creíste en mí tú fuiste al cuarto con Wisinandé me acuerdo como si fuera ahora en el 2006 y le dijiste a Wisinandé le dijiste a Wisinandé ese es el tipo que nos va a hacer el choliseo el que nos corrió el Mario te acuerdas al lado del EPI no existía el EPI no existía el EPI y ellos se vestían y buscaban ropa en Marshall para ir para los no había diseñador no había ropa no había nada brother eso fue bien loco eso fue octubre del 2006 pero entonces acuérdate que en noviembre 2006 sacamos Los Vaqueros Los Vaqueros Los Vaqueros y tu concierto fue Los Vaqueros y Simón el de medalla en ese momento forró Puerto Rico con una foto con una foto que tú hiciste que Luis Carmona tomara te acuerdas ay Dios mío y ahí es donde ahí es donde yo creo que es que nació el monstruo este de Paco López Paco López Paco López Paco López esa pendeja de ese nombre fueron tres choliseos hiciste marzo 14, 15, 16 nadie había hecho tres choliseos 2007 y yo estaba yo lo que yo en verdad mira ahora me están diciendo que por qué no me atreví a poner Paco López que se joda todo en verdad yo yo era como que imagínate este nene nuevo con todo esto Angelo Medina Pepe Dueño Tony Mojera Marisa Casiano haciendo choliseos con Juan Luis Guerra Ricky Martin con Chayán con este y el otro y yo ahí sabes como que produce Paco López aquí un carajo Paco López esto es como el vacilón que dicen no están ready para esta conversación es imposible tú ir exactamente 13 años atrás ahora éramos chamacos de 27, 28 años quién sabía ese quién yo tenía 26 para 27 quién sabía eso pero nada públicamente te digo gracias Andy empecé en juego con esto contigo tú fuiste de los primeros que estuvo ahí nunca lo voy a olvidar te lo agradezco de corazón Andy Martínez pieza en la Ben Guisiñandel pieza en la Ben Yandela una sola historia una aquí antes de que termines tu live pero una 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 lo voy a terminar contigo lo voy a cerrar ahora mira ahí está Joan Genao de RD y a rayos la gente buena cuéntame la historia la fuerte la fuerte cuéntame cómo tú pudiste y no te no lo voy a hacer de chiste porque siempre con mi sarcasmo pero cuéntame 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 cómo tú pudiste bregar a qué revoluque esto es histórico pero pues bueno a qué revoluque tú no porque acuérdate que a Viciniandel nosotros lo llevamos primero a los de SBS te acuerdas cuando nos trancaron con mayor que yo y rácata a nuestro gran amigo que lo amamos y lo que queremos en ese momento de 1107.7 este cómo tú pudiste bregar cuando teníamos todo de revoluque cantamos te acuerdas cantamos en la mega los primeros reggaetoneros que cantaron una terima en la mega en la justa cuando todo el mundo hacía y lo de culebra también te acuerdas no no de culebra después voy a salir yo con el efecto de Javier Dávila que eso pero no pero no pero cuéntanos cuéntanos las llamadas que tú hiciste porque había que hacer una campaña de algo de no guiar era algo que nos comprometimos para medallas en aquel tiempo papi la mala sí teníamos que el chacho yo me acuerdo si bebé no guía la promoción y Andel había que hacerlo ¿qué pasó aquí? diablo nos convivieron vivos pues había que hacer lo que había que hacer tú quieres sonar en la emisora queremos darle conciertos todo lo que hay que hacer no y te acuerdas Andy que teníamos que hacer los conciertos con la mega porque el reggaeton 94 no quería oye escúchame el primer cuando fue 2006 no 2007 cuando hicimos Pal Mundo que ahí tú fuiste que hiciste los visuales de Pal Mundo fuiste tú los visuales de ese concierto que tú hiciste con Carlos Díaz no y realmente era Carlos Díaz y Yomi ¿te acuerdas? y Yomi exacto lo chistoso fue que nosotros hicimos un ensayo en vivo desde la cabina de Joel el intruder y a ti exacto en paz descanse no existía acuérdate no existía la otra la otra emisora wow Nacho buenos recuerdos viejo estoy viejo pero así cerramos así cerramos con mano desde desde esas historias hasta hacer ocho ocho liceos contigo el año 2018 2018 en diciembre le hemos dado y tú sigues con Yandel por ahí tirando puños así que estamos ahí a ver cómo se puede jugar vamos a ver Paco si se regresa ahora con tema nuevo si regresamos vamos a ver cómo va a ser esto cómo va a ser esto digo eso es lo que estábamos hablando no sé si con social distancing no sé si con máscara no sé lo que vaya a pasar estamos al día a día en espera mi miedo y dejando el vacilón y los chistes que yo hago yéndome directo a lo real a lo que estoy haciendo yo pienso que todos los gobiernos van a tener que ayudar todos los edificios públicos a implementar pues todas las reglas nuevas que van a seguir de cada departamento de salud de cada país exacto en Puerto Rico y hay que seguirla por la seguridad de la gente hay que seguirla a partir de la letra y en Puerto Rico es un poco complicado porque son muy pocos los medios claro centro convención Necholiceo y el Coca-Cola ahora que es nuevo que ellos tienen por lo menos una empresa privada que puede vaquear pero esto se va a convertir como un aeropuerto esto va a ser como un TSA entrar a un evento público va a ser como un TSA como un TSA y eso ahí se necesita plata para bregar eso estábamos a hablar nuevo y concuerdo contigo y con Alejandro que puede ver el final de que estas cosas que están haciendo live realmente no tienen no tienen ningún sentido para el negocio porque realmente excepto cosas que sean fundraising quizás para ayudar a todos estos stage managers bailarines production managers y toda esta gente que son servicios profesionales que no están cobrando o sea que realmente las están viendo negras pues está bien pero cosas que van a hacer con las marcas y para crear este engagement y para hacer si no si el artista no gana nada realmente no vale la pena y si no existe un movimiento en donde puedes involucrar a un promotor o hacer algo o tirar calidad no hay que ibas a hacer con un piano no no va a pasar pero estamos gozando Paco Andy cierro esto contigo te lo agradezco nuevamente sabes que eternamente agradecido y seguimos bro te quiero mandarle un abrazo seguimos para adelante vamos a ver lo de Tiny lo de Tiny y Luni yo creo que eso va a romper récord en su nombre Pepe Quintana saludo hermanito Pepe ahí está Pepe Quintana Pepe la visión la visión Pepe hay que meternos en los likes como subestima y ahora les rompen el whatsapp Pepe así es la vida así es el huevo como da vuelta el huevo por eso nunca nunca se puede ni menospreciar a nadie ni chacho el mundo da mucha vuelta y el que ahora está abajo puede estar arriba y el que está arriba puede estar abajo humildad humildad y siempre por la línea fina mira que por ahí uno que dice PPT tenemos un pana que nos trajo eso para atrás así es papi te quiero así es bendiciones que te quiere Andy seguí